¿Está bien, clase? Voy a repartir pergaminos, para que todos lean sobre la segunda guerra mundial y shinobi. Vamos a leerlos y discutirlos en clase hoy. Presten especial atención todos. Serán preguntas de examen teórico. Iruka declaró bruscamente. Casi toda la clase gimió casi al unísono, aparentemente desinteresada, en una lección de historia aburrida y aún menos, entusiasmados con la idea de una prueba. Solo un puñado de estudiantes no parecía estar escalonado por las palabras del instructor. Naruto, sorprendentemente, fue uno de ellos. El niño tenía una sonrisa traviesa en su rostro, mientras veía a Iruka alcanzar su escritorio y sacar una colección de pergaminos. Iruka caminó alrededor de la clase, entregando un pergamino a cada estudiante. Cuando pasó por el escritorio de Naruto, Inata y Shikamaru, sus ojos se entrecerraron ligeramente. Shikamaru, despierta. Le gritó al Nara. Shikamaru sacó la cabeza del escritorio, y asintió tontamente mientras extendía la mano hacia el pergamino. Iruka frunció el seño, mientras le daba al niño el pergamino, luego le entregó uno a sus amigos. Luego pasó a la mesa de al lado y Shikamaru inmediatamente volvió a agachar la cabeza. ¿Qué tan cansado estás hoy? Preguntó Naruto, riendo. Igual que siempre. Shikamaru dijo con un bostezo. Nunca hay suficientes horas en el día para una buena noche de sueño. Naruto negó con la cabeza, murmurando bajo su aliento sobre un amigo perezoso, mientras Inata se reía para sí misma. Pasaron unos segundos más, hasta que Iruka terminó de repartir todos los pergaminos. Luego regresó al frente del aula, sosteniendo su propio pergaminó. Está bien, ahora abran sus pergaminos, y comencemos la lección. Dijo, abriendo su pergaminó, lo que llevó a los otros estudiantes a abrir los suyos. Centren su atención en el segundo párrafo. Iruka no pudo terminar su sentencia. Una gran bola de pintura azul salió disparada del pergaminó, salpicándolo en la cara. Cerró los ojos, dejando caer el pergaminó. ¡Uk! Gritó en voz alta. Nadie más en el aula tuvo tiempo de reaccionar. Bolas de pintura salieron disparadas de cada pergaminó abierto, rociando a todos los estudiantes con pintura de diferentes colores. ¿Demonios qué es esto? Kiba gritó mientras trataba de frotarse la pintura roja de los ojos. ¿Quién hizo esto? Ken comentó, frunciendo el seño, mientras trataba de sacudirse la pintura de su camisa. ¡Mi cabello! Ino gritó, mirando con horror la coloración verde en su cabello. El resto de la clase se convirtió en gritos frenéticos. Iruka apretó los dientes mientras sus ojos se movían de estudiante en estudiante. Sus ojos se centraron en los únicos estudiantes que no estaban recubiertos de pintura. Yuga Hinata, Narashikamaru y Uzumaki Naruto. Sus ojos se entrecerraron en el rubio. Naruto. El instructor de la academia gritó. Todos los estudiantes cubiertos de pintura se volvieron para mirar al Uzumaki, mirándolo. ¿Cómo manipulaste mis pergaminos? ¿Por qué manipulaste mis pergaminos? No sé de qué estás hablando Iruka-sensei. No hice esto. Naruto dijo, sonriendo. Apoyos para el tipo que lo hizo, sin embargo. Eso es hilarante. Oh, dame un descanso, Naruto. Sakura le gritó, pintura naranja goteando de su cara a su escritorio. Una broma estúpida como esta solo podría ser hecha por ti. ¿Y tus dos amigos son los únicos que no les pintaron? Eso no es casualidad, idiota. Naruto frunció el seño ante las palabras de Sakura, pero sacudió la cabeza en respuesta. No me pintaron la cara porque no abrí mi pergaminó. Obviamente, el tipo que planeó esto planeó atraparme a mí también y tuve suerte de no abrirlo. Y ahora definitivamente no lo abriré. Sí, no lo abriste porque sabes que te pintarían la cara. Hino puso los ojos en blanco. No, no lo abrí porque no necesito aprender sobre la Segunda Guerra Mundial. Se encogió de hombros. Esa es la historia antigua. Ya nadie se preocupa por esas cosas. El ojo de Iruka se torció en respuesta. ¿Y tus amigos no lo abrieron tan bien? Preguntó Hino, con los ojos entrecerrados sobre él. Quiero decir, probablemente ya sé todo sobre la Segunda Guerra Mundial y Shinobi. No sentí la necesidad de abrir el pergamino. Shikamaru respondió, bostezando. No tiene sentido molestarse. Yo, estoy particularmente cansada hoy. Cuando comencé a abrirlo, vi que la pintura los golpeó a todos. Así que no quería arriesgarme a abrir mi pergamino. Dijo Hinata, frunciendo el seño, mientras asomaba los dedos. Po, por favor de no me uses para culpar a Naruto-kun. Lo siento mucho, no lo abrí lo suficientemente rápido. Hino frunció el seño en respuesta. Hinata, nadie te está culpando, Naruto, ¿puedes probar que no hiciste esto? Iruka cuestionó, sus ojos todavía se entrecerraban ante el rubio. ¿Puedes probar que lo hice? Porque no lo hice, así que no puedes. Naruto replicó. Yo también habría sido una víctima si hubiera abierto mi pergamino, ¿sabes? Entonces hazlo. Dijo Iruka. Demuestra tu inocencia. No. No me arriesgaré. El rubio se burló. Bien. El instructor de la academia suspiró mientras caminaba hacia el escritorio de Naruto y agarró el pergamino. Esta será la prueba. Iruka, en su ira, olvidó que repartió los pergaminos. En este momento, esperaba un pergamino en blanco. Naruto. En cambio, se encontró con otra bola de pintura que lo golpeó en la cara, pintando su rostro ya azul de un tono azul más claro. Naruto. Rugió. Bueno, ahí está tu prueba. Naruto declaró, sonriendo triunfalmente. La clase continuó a partir de ahí, con Iruka llamando la atención sobre el tema en cuestión. Aún así, el instructor continuó vigilando a Naruto sospechosamente. Si bien técnicamente no tenía pruebas, todavía sospechaba. No podía sacudirse la sensación de que era su culpa. Cuando terminó la clase, Naruto llevó a Shikamaru y Hinata a Ichiraku una vez más, para celebrar. Oh hombre, viejo Ichiraku, Aiyamene, deberías haber visto las miradas en sus rostros. Naruto dijo, sonriendo. Había pintura por todas partes, y sé que va a llevar mucho tiempo limpiar todo. Todos estaban tan enojados, pero no podían probar que era yo, así que me salí con la mía. Buen trabajo entonces. Aiyamene, la hija de Teuchi, dijo, riendo. Estoy impresionada de que hayas podido sacar algo así. Quiero decir, el mecanismo debió ser tan rápido, como para burlar a tu instructor de la academia. Bueno, para hacerlo bien, necesitaba ayuda. Admitió, dando cotazos tanto a Hinata como a Shikamaru. Hinata miró ligeramente hacia abajo, sonrojándose en respuesta, mientras Shikamaru simplemente agitaba la mano en reconocimiento de su culpa. Shikamaru-san. Hinata-san. Teuchi jadeó dramáticamente, llevándose las manos a la cara en falso shock. ¿Ambos ayudaron? ¿Es Naruto una mala influencia para ustedes dos? ¿Mala influencia? Oye. Naruto frunció el seño. El SNN no. Una risita escapó de los labios de Hinata. Nosotros solo nos ofrecimos a ayudar. Hinata todavía no estaba segura de cómo logró convencer a su antiguo cuidador, Yugako, de que aceptara su solicitud. Normalmente era tan estoico y seguía las reglas todo el tiempo. Incluso podría decir que él desaprobaba la broma. Aún así, sin embargo, lo aceptó. Ella tendría que agradecerle de alguna manera. De hecho, no hice nada, a menos que cuente darle Naruto algunos consejos y argumentos sólidos sobre cómo evitar ser culpado. Shikamaru dijo, encogiéndose de hombros. Oye, eso ayudó mucho. Probablemente estaría limpiando todo en este momento si no fuera por ti. Naruto dijo, su brazo se balanceaba alrededor del hombro de Shikamaru. Muchas gracias. No hay necesidad de agradecerme. Shikamaru dijo, riendo. Fue divertido. Fue interesante. Bueno, preparé el ramen. Teuchi anunció cuando terminó de servir tres tazones de ramen de miso. Luego los llevó al mostrador frente a los tres estudiantes. Disfruten de su almuerzo, pequeños locos alborotadores. Teuchi les informó con una risa mientras él y Aiyame repartían las órdenes de ramen. Por fin. Naruto gritó mientras alcanzaba sus palillos. Comamos. Hinata se rió, cuando Naruto comenzó a empujar su comida por su garganta, mientras Shikamaru sacudía la cabeza, murmurando algo bajo su aliento. Los dos luego dirigieron su atención a sus propios tazones de ramen. Cuando Naruto entró en clase a la mañana siguiente, notó que algunos de los estudiantes lo miraban. Kiba e Ino, en particular, fruncían el seño y murmuraban algo bajo su aliento sobre él. El rubio les sonrió y saludó mientras tomaba asiento junto a Hinata y Shikamaru. La gente todavía está enojada por el ayer. Dijo. No es una mierda. Shikamaru negó con la cabeza, riéndose para sí mismo. Honestamente, no me sorprendería si Kiba intenta golpearte más tarde. Déjalo intentarlo. Naruto cruzó los brazos. Esperemos que no intente nada. Hinata murmuró. Shikamaru abrió la boca para responder a Hinata, pero se detuvo cuando otro estudiante entró en la habitación. Una sonrisa se desarrolló en su rostro, mientras saludaba al nuevo estudiante. Choji. ¿Cómo fue la boda? Preguntó. Naruto y Hinata volvieron la cabeza para ver entrar a Akinichi Choji, con una bolsa de papas fritas en la mano. Saludó al Nara, con una sonrisa en su rostro. Fue agradable. El pueblo era agradable. Y la nueva familia de mi primo, fue muy agradable. Dijo, mientras bocados intermedios de papas fritas amenizaban la charla. Además, su papá es un gran cocinero. La fiesta de bodas fue increíble. Shikamaru asintió con la cabeza. Genial. Los ojos de Choji se movieron hacia Naruto y Hinata. Los saludó con la mano. ¿Cómo les va Naruto? ¿Hinata? Bueno. Es muy agradable verte de nuevo Cho Choji-san. Hinata dijo, sonriéndole. Hola Choji, Shikamaru me dijo que crees que la barbacoa es la mejor comida. Naruto notó, cruzando los brazos mientras le sonreía. Solo quería hacerte saber, que el ramen es infinitamente mejor que la barbacoa. Shikamaru llevó la palma de su mano directamente a su frente. ¿En realidad hablabas en serio cuando dijiste que harías eso Naruto? El akimichi parpadeó en respuesta, mientras miraba al rubio. Guardó silencio por un momento antes de comenzar a reírse, sacudiendo la cabeza. El ramen es bueno y todo, pero confía en mí. Si tuvieras una buena barbacoa, sabrás que la barbacoa es mejor. Dijo mientras comenzaba a comer sus papas fritas nuevamente. Y si tuvieras un buen ramen, sabrías a qué me refiero. Naruto se defendió. ¿Qué harás después de la clase hoy? Te mostraré lo que quiero decir. No tengo nada planeado. Claro, llévame a donde quieras y ya veré. Y luego te llevaré a Yakinikuku y te mostraré el mejor lugar de barbacoa. Dijo Choji, todavía riendo. Luego extendió su bolsa de papas fritas a Naruto. ¿Quieres una? Naruto sonrió en respuesta cuando alcanzó la mano y agarró un chip. Gracias. Choji luego movió la bolsa sin palabras hacia Hinata, extendiendo la misma oferta. Inclinó la cabeza mientras metía la mano y agarraba un chip propia. Luego se acercó al asiento junto a Shikamaru y se sentó. Usumaki Naruto sintió, por primera vez, desde que podía recordar, que el tiempo pasaba rápidamente. Las lecciones en la academia, ya no parecían largas y aburridas, y se sentía más involucrado en lo que estaba pasando. Los días se convirtieron rápidamente en semanas. Ahora disfrutaba mucho ir a la academia, y pasar todo el tiempo que podía con Hinata, Shikamaru y Choji siempre que el niño estaba disponible. Se estaba divirtiendo más de lo que jamás podría recordar haber tenido. Además de disfrutar más de su tiempo, el Usumaki comenzó a mejorar lentamente en sus calificaciones, y habilidades prácticas en la academia, al igual que sus amigos. Iruka comenzó a notar, que Naruto prestaba más atención a la clase, y lo sorprendió interrogando a sus compañeros de clase, cada vez que tenía alguna pregunta sobre los temas de una lección. Poco a poco, Naruto comenzó a mejorar sus calificaciones en clase, hasta el punto en que ya no podía ser considerado el más tonto de su clase. Naruto no estaba solo en sus mejoras. Hinata podría ser vista, como cada vez más segura de sí misma, lo que se tradujo en un mejor enfoque en las lecciones de Taijutsu, o entrenamiento de armas. Shikamaru, también, sería alentado por sus amigos a participar más en clase, e intentar algunas de las lecciones, lo que le permitiría recibir calificaciones que se ajustaran a sus habilidades reales. Estas mejoras se amplificaron aún más, con las sesiones de entrenamiento con los padres de Shikamaru. Dos veces por semana, Naruto, Hinata y Choji fueron invitados al complejo del clan Nara. Shikaku y Yoshino, demostraron ser maestros estrictos, pero fueron efectivos y respetuosos, solo empujando a los estudiantes de manera que los beneficiaran. Mostraron a los estudiantes el ejercicio de caminar por los árboles, y trabajaron para mejorar su control de chakra. También trabajaron para mejorar su resistencia a través de sesiones de combate simulado y ejercicios prolongados de escalada de árboles. Naruto podía sentir una gran diferencia después de todo el tiempo que pasó con Shikamaru, Hinata, Choji y los padres de Shikamaru. Se encontró más fuerte que nunca, se encontró más feliz, y estaba ansioso por seguir adelante con su carrera shinobi, ahora más que nunca. Finalmente tuvo algo que había estado buscando durante años. Aceptación. Naruto se ajustó las gafas en la frente, sonriendo mientras se miraba en el espejo. Faltaba solo una semana más para el examen de graduación de la academia. Estaba listo para entrar, aplastar el examen, y continuar con su carrera como shinobi con Shikamaru y Hinata a su lado. Las cosas realmente han ido increíble. Se dijo a sí mismo. Con un gesto de cabeza, se alejó corriendo del espejo, agarró sus pertenencias y se dirigió hacia la clase. Muy bien todos, comencemos nuestra revisión del material que se presentará en el examen de graduación. Iruka habló mientras los estudiantes miraban fijamente para calmarse. Solo nos queda una semana antes del examen, así que es importante que todos se tomen esto en serio. Odiaría ver que incluso uno de ustedes, falle porque se aflojó en el último segundo. ¿Escuchaste eso Shikamaru? Naruto preguntó, dando un kotasu a su amigo. Te está llamando. Puede probarme, y le demostraré que puedo graduarme, aún estando dormido. El Nara murmuró, poniendo los ojos en blanco. Es extraño pensar que casi se acabó, ¿eh? Ochoji notó, comiendo de otra bolsa de papas fritas. Muy pronto, todos seremos ninjas. Lo sé, ¿verdad? Naruto sonrió en respuesta. Es tan genial. Estoy un poco nerviosa, pero estoy emocionada. Inata notó, sonriendo. Espero que terminemos en el mismo equipo genin. Lo mismo aquí. Su sonrisa se amplió. Apostaría dinero a que yo, Choji e Ino vamos a ser un equipo, para recrear ese trío Ino Shikacho por el que nuestros papás son famosos, así que espero que ustedes dos terminan juntos. Shikamaru agregó. Naruto estaba a punto de responder, pero fue interrumpido por una tos de Iruka. Dirigió su atención al instructor de la academia, que tenía el seño fruncido en la cara. Bueno, si todos están tan listos para salir de la academia, y pasar a discutir los equipos genin, podemos pasar a la revisión y, con suerte, ayudarlos a todos a aprobar. Dijo bruscamente. El Uzumaki se quejó de algo, bajo su aliento, en respuesta, pero se quedó callado mientras le prestaba atención al instructor de la academia. Iruka pasó la primera hora repasando información sobre la aldea, su historia y sus famosos ninjas, que se había discutido durante los años en la academia. Cuando finalmente terminó, llevó a la clase afuera a un campo con muchos troncos. El maestro de la academia comenzó a revisar el jutsu básico de la academia, el jutsus de sustitución, transformación y clonación, y ordenó a los estudiantes que comenzaran a practicar los jutsus por su cuenta. Naruto, Inata, Shikamaru, y Choji trabajaron juntos, y comenzaron a practicar sus jutsu de transformación. Los cuatro estudiantes pudieron transformarse en copias idénticas de varios maestros de la academia, con Naruto teniendo la transformación más realista con su versión de Iruka. Después de que se dieron cuenta de que estaban abajo con el jutsu de transformación, comenzaron a trabajar en el jutsu de sustitución. Los cuatro estudiantes pudieron reemplazarse con cualquiera de los troncos cercanos. Dos por dos. Esta prueba va a ser una broma, ya sabes. Naruto vitoreó. No está destinado a ser difícil. Se trata de las habilidades básicas necesarias para ser un ninja, que todos calificamos claramente. Shikamaru respondió, poniendo los ojos en blanco. De todos modos, acabemos con el jutsu de clonación, para que podamos terminar con esto y pueda irme a dormir. Los cuatro estudiantes hicieron las señales de mano necesarias para el jutsu. Una capa de humo llenaba el aire a su alrededor. Cuando el humo se disipó, aparecieron clones perfectos de Shikamaru, Inata y Choji. Naruto, sin embargo, solo creó una mancha aparentemente muerta que apenas podría considerarse un clon. ¡Ugh! ¿Otra vez? Naruto puso los ojos en blanco. ¿Por qué sigue sucediendo esto? He mejorado el control de mi chakra y todo. ¿Por qué no puedo hacer ni siquiera un clon estúpido? HMM. ¿Tal vez no estás usando suficiente chakra? Choji preguntó. Eso no puede ser. Naruto negó con la cabeza. Siento que ya estoy usando mucho. Siempre podemos ver. Shikamaru dijo mientras se volvía hacia Inata. Inata, ¿puedes consultar con tu kuyakugan? ¿Ves si Naruto necesita usar más chakra? Ah. La yuga asintió con la cabeza en comprensión, mientras hacía señas con las manos y activaba el jutsu de su clan. Naruto-kun, ¿podrías probar el jutsu de clones una vez más, por favor? Naruto asintió con la cabeza, e hizo la señal de mano necesaria. Y Inata jadeó mientras lo veía canalizar su chakra. Una capa de humo llenó el aire y, cuando se disitó, reveló un clon similar, de aspecto patético en el suelo. Na Naruto-kun, eso era muchísimo chakra. Demasiado diría yo. Ella negó con la cabeza. La cantidad de chakra que usó, para un jutsu tan simple aparentemente la abrumó. Vas a necesitar usar mucho menos. Naruto levantó una ceja hacia ella confundido, pero asintió con la cabeza mientras volvía a hacer el sello de mano. Canalizó el chakra una vez más, asegurándose de limitar la cantidad de chakra utilizado. Al completar su jutsu, creó otro clon de aspecto muerto en el suelo. ¿Qué da? Se quejó. Inata frunció el seño. Sigue siendo abrumador a la cantidad. Oh, vamos. Casi no estaba usando nada en este intento. Naruto gritó de frustración mientras hacía las señales con las manos. Jutsu de clonación. Una vez más, otro clon de aspecto muerto apareció en el suelo. Puso los ojos en blanco, mientras hacía otro intento. Continuó intentando hacer clones hasta que Iruka habló, informando a todos los estudiantes que era hora de entrenar armas. Con un suspiro molesto, Naruto caminó hacia adelante delante de sus amigos, tratando de entrenar armas, lo más rápido que pudo para poder volver a practicar. Inata, Shikamaru y Choji lo miraron, expresiones confusas en sus rostros. Sin embargo, no tiene sentido. La mayoría de las personas tienen problemas para obtener suficiente chakra. ¿Cómo es que su problema es que usa demasiado? Choji se preguntó. Nanaru Tokun tiene uno de los suministros de chakra más grandes que he visto. Inata admitió, sacudiendo la cabeza. Es incluso más grande que el suministro de chakra de mi padre. Eso es irreal y Choji silbó en aprobación. Sin embargo, eso lo convertirá en un ninja increíble más adelante. Nunca va a tener problemas con el agotamiento de chakra. Sí, pero es un problema en este momento. Un problema problemático. Shikamaru murmuró. El Nara sabía que, debido a tecnicismos, Naruto podría fallar la prueba si no podía producir un solo clon, lo que le hizo fruncir el seño. Sería idiota fallarle por eso. ¿Castigarlo por un gran suministro de chakra? ¿Cuándo eso lo va a ayudar activamente como ninja? Oye. Papá. Shikaku suspiró. Acababa de conseguirlo de un largo día de trabajo con papeleo para el consejo shinobi, y una reunión tardía con el tercero Kage. Quería unos minutos a solas en la bodega privada de su complejo para beber sake y desestresarse. No había pasado ni un minuto y su tiempo a solas ya se había perturbado cuando Shikamaru corrió hacia el sótano. ¿Sí? Se quejó mientras sentaba su botella en una pequeña mesa. Es una situación problemática que conozco, pero tengo que preguntar al respecto. Estábamos trabajando en el jutsu de clones en la academia y noté que Naruto tenía problemas con él. Me preguntaba si sabías algo que pudiera ayudarlo, ya que sería un dolor si no pudiera graduarse debido a un problema tan estúpido. Shikamaru dijo, suspirando. Shikaku tenía una idea de a qué se refería su hijo, pero necesitaba confirmación. Bueno, ¿de qué tipo de problemas estamos hablando? Chakra. Shikamaru respondió. Inata verificó con su kuyakugan. Naruto tiene una enorme reserva de chakra y es aparentemente incapaz de usar la pequeña cantidad de chakra necesaria para el jutsu. El chakra del zorro de las nueve colas es probablemente el culpable de eso. Shikaku notó, sacudiendo la cabeza. La mayoría de las personas tienen problemas de tener unas reservas demasiado bajas. El problema de este niño es exactamente lo contrario. Eso lo ayudará más tarde, pero en este momento eso es un dolor. Conozco a Yoshino, y ella ha ayudado con su control de chakra personalmente. Este niño está mejorando en eso, pero si aún no ha hecho mejoras con el jutsu, probablemente nunca podrá crear un clon estándar. Los ojos del hombre se abrieron cuando se le ocurrió una solución. Shikamaru, espera, probablemente nunca pueda hacer clones estándar, pero ¿qué pasa con un tipo diferente de clon? Shikamaru, invita a tus amigos a una sesión de entrenamiento mañana. No te preocupes por Naruto. Tengo una idea que lo ayudará. Se lo dijo a su hijo. Está bien. Puedo hacer eso. Shikamaru asintió con la cabeza. Con su preocupación dirigida, Shikamaru se fue, dirigiéndose a su lugar habitual de observación de nubes. Shikaku permaneció en su asiento, todavía pensando en Naruto y su problema con los clones. Si esto fuera alguien más, me preocuparía mostrarles cómo hacer clones de sombras. Pero Naruto debería estar bien. Tiene suficiente resistencia, y chakra para lograrlo, niño problemático. Shikaku notó, riendo tomó su botella de sake y comenzó a beber una vez más. El día siguiente llegó rápidamente. Shikamaru llevó a Naruto y Hinata, al complejo de su clan después de la clase, y caminó hacia el patio. Tanto Shikaku como Yoshino estaban de pie en el patio, con los ojos puestos en los tres estudiantes. ¿Chohino tenía ganas de venir hoy? Preguntó Yoshino. Sí, no se sentía demasiado bien en clase hoy y se fue a casa. Nos detuvimos en el complejo de los Akimichi en el camino para verlo, y dijo que se estaba enfermando. Shikamaru dijo, frunciendo el seño. Su madre frunció el seño. Eso no es bueno en absoluto. Voy a pasar y ver qué le pasa después del entrenamiento. Más tarde, sin embargo. Tenemos entrenamiento y una sesión ardua. Shikaku declaró, llamando la atención de todos. Hoy, Yoshino trabajará para mejorar aún más el control de su chakra. La tristeza de Yoshino desapareció en segundos, y fue reemplazada por una sonrisa sádica en su rostro. Instintivamente alcanzó un kunai embotado y lo señaló al grupo de estudiantes de la academia, que instintivamente retrocedieron. ¿Qué piensas hacer con esos, mamá? Shikamaru preguntó. Si todos ustedes son rápidos en sus pies, no tendrán que averiguarlo. Ella respondió, su sonrisa se ensanchó. Inata se volvió para mirar a su compañero de clase. Shikamaru-kun, tu madre es aterradora. Como si leyera su mente, Shikamaru negó con la cabeza. Al menos no tienes que vivir con ella. El jefe del clan Nara se rió entre dientes, antes de continuar hablando. De todos modos, ella trabajará en el control de chakra hoy, durante aproximadamente una hora. Les diré lo que haremos cuando hayan terminado y se recuperen. Sus ojos luego se movieron hacia Naruto. Sin embargo, Naruto, ¿puedo pedirte prestado un poco antes de que te unas a tus amigos con el entrenamiento de control de chakra? ¿Eh? Naruto parpadeó en respuesta, señalándose a sí mismo, antes de encogerse de hombros. ¿Claro? ¿Por qué no? Entonces únete cuando termines. De todos modos, Inata, Shikamaru. Síganme. Yoshino gritó emocionada, mientras caminaba hacia algunos de los grandes árboles en la parte posterior del complejo, alcanzando un segundo kuna y apagado. Deseanos suerte, na Naruto-kun. Inata murmuró mientras ella y Shikamaru seguían a su madre. Pasaron unos segundos hasta que quedaron fuera de la vista. Ahora, junto con Naruto, Shikaku cruzó los brazos. Shikamaru me dijo que estabas teniendo problemas con el jutsu de clones. Me preguntaron si conocía alguna forma de evitar tener demasiado chakra. Dijo, HMPH. El rubio dio una ligera sonrisa nerviosa. Sí, lo sé. Apesta, las palabras murieron en su labio cuando sus ojos comenzaron a abrirse. Espera, ¿puedes ayudarme con eso? ¿Con el jutsu de clones básico? No. Shikaku se rió entre dientes en respuesta. ¿Eh? Naruto parpadeó en respuesta. Tienes demasiado chakra por lo que entiendo. Nada va a arreglar eso. Si bien definitivamente puedes mejorar tu control de chakra para usar mejor tu chakra, si realmente tienes demasiado chakra para tal técnica, eres físicamente incapaz de crear clones regulares, por lo que probablemente nunca obtendrás el jutsu con ninguna ayuda. El jefe del clan Nara le informó. ¿En serio? Preguntó, comenzando a fruncir el seño. Sacudió la cabeza, mordiéndose el labio. Entonces, ¿qué demonios se supone que debo hacer? ¿Cómo se supone que debo graduarme sin él? ¿Se supone que debo dejar de intentarlo o algo así? Porque eso no es una opción. Este jutsu no debería ser un requisito entonces sí, Naruto. Relájate. Shikaku dijo, levantando una de sus manos. Naruto dejó de hablar, pero aún así miró en silencio al suelo. La mirada en su rostro hizo que Shikaku se riera. Dije que probablemente nunca podrías hacer un clon básico. Eso no significa que no puedas graduarte. ¿Qué tal si aprendes a usar un tipo diferente de técnica de clonación? Antes de que Naruto tuviera la oportunidad de responder, Shikaku hizo una señal de mano. Después de canalizar el chakra, una bocanada de humo llenó el área. Cuando se disipó, un segundo Shikaku se paró junto a él. Ambos sonrieron a Naruto. Si tienes demasiado chakra para clones simples, entonces solo usaremos tu chakra para una técnica más poderosa que necesita más chakra. Shikaku declaró. ¿Todavía estás interesado en aprender el jutsu clones de sombra? Preguntó el clon. Los ojos de Naruto se abrieron una vez más, cuando comenzó a sonreír. ¡Genial! ¿En serio? Por supuesto que sí. Naruto gritó en voz alta. Puedo aprender este jutsu épico que es mucho más útil y pasar la prueba. Esto es increíble. Chico, cálmate. Todavía tienes que aprenderlo. Shikaku le dijo con una sonrisa. Por supuesto que lo aprenderé. Soy demasiado increíble para no aprenderlo. El Uzumaki respondió. Esto le valió un resoplido de risa del jefe del clan Nara. Lo juro, ningún niño debería hacerme reír tanto. Usumaki Naruto, tienes demasiada energía y emoción. Eres problemático, pero en el buen sentido. Bueno, si eres tan increíble, entonces es mejor que estés listo. Puedo prometerte que no será fácil. Shikaku señaló. Voy a mostrarte cómo hacer el jutsu una vez más. Observa cuidadosamente. Luego trabajaremos en su ejecución. Naruto se calmó y asintió con la cabeza, ante las palabras del hombre. Está bien, hagamos esto. Shikaku a su vez hizo la señal de mano para el jutsu. Había pasado una hora desde que comenzó el entrenamiento. Naruto estaba de pie con las piernas cansadas y tambaleantes mientras jadeaba pesadamente. ¿Necesitas tomarte un descanso pronto? ¿Te das más energía? Shikaku le preguntó a Naruto. ¿Podría hacerte algo bueno? No, tengo esto. Naruto respondió, todavía respirando pesadamente. Solo. Dame un momento. Cuando Naruto juntó sus manos en el mismo signo de mano, Yoshino regresó al patio. Shikamaru y Hinata lo siguieron, ambos jadeando fuertemente con moretones en sus cuerpos. ¿Cómo fue tu entrenamiento? Shikaku le preguntó a su esposa. Están mejorando. Duraron mucho tiempo en los árboles, y pudieron evitar la mayoría de los kunai que les arrojé. Me quedé impresionada. Yoshino dijo, sonriendo. Creo que la próxima sesión, usaré kunai real. Tal vez el miedo a ser golpeados y una herida real los incentive más. Mamá, me gustaría que Naruto y Hinata realmente quisieran venir aquí de nuevo, así que por favor no lo hagas. Shikamaru suplicó, frunciendo el seño. Eres asombrosa enseñando Yoshino-san. Señaló Hinata. ¿Quién? ¿Quién te enseñó? Mi sensei era una mujer sensata. Alguien que no toleraría ninguna holgura. Lo cual fue bueno, porque nos ayudó a mí y a mi equipo a convertirnos en los increíbles shinobi que somos. Yoshino declaró, flexionándose ligeramente mientras se reía entre dientes. Luego dirigió su atención a Shikaku. ¿Cómo fue tu sesión con Naruto-kun? ¿Todavía está trabajando en ello? Jutsu clones de sombras. Naruto gritó mientras una bocanada de humo llenaba el aire solo para no revelar nada. Uy está progresando mucho, pero va a tomar un poco más de tiempo. Tal vez otro día de entrenamiento. Shikaku admitió, frotándose la parte posterior de la cabeza. Comprensiblemente, ya que el Jutsu es de nivel KG. Sin embargo, eso no me va a detener. Naruto declaró mientras llevaba sus manos de vuelta al mismo signo de mano. Jutsu clones de sombras. Otra bocanada de humo llenó el área alrededor de Naruto. Cuando el humo se disipó, apareció otro Naruto. El Naruto original miró al segundo, ambos parpadeando el uno al otro. Shikaku casi se ahoga al verlo. ¿Literalmente logró eso para demostrarme que estaba equivocado? Sobre la necesidad de tomar otro día de práctica. Yo. ¿Lo hice? Preguntó Naruto. Creo que lo hiciste. El segundo se repitió. Eso. Sí. Shikaku habló, asintiendo con la cabeza. Ese es un clon de sombras. Naruto inmediatamente abordó el clon de sombra que creó en el suelo. Rodó por el suelo con él, sonriendo de oreja a oreja. Lo hice. Joder sí. Puedo hacer clones. Naruto gritó. Demonios sí. Lo logramos. Un paso más cerca de cero Kage. El clon gritó. Inata se rió de la emoción de su amigo, mientras Shikamaru tenía una sonrisa en su propio rostro. Los dos corrieron hacia el rubio y lo sacaron del suelo lejos de su clon. Impresionante. Muy impresionante. Dijo Shikamaru. Eres increíble Naruto-kun. Inata dijo, un rubor rosado que se desarrolló en sus mejillas. Naruto respondió a sus elogios, tirando de ambos en un abrazo grupal. Shikamaru comenzó a tratar de retorcerse un poco, teniendo problemas para respirar correctamente. Inata también tenía problemas para respirar, pero por diferentes razones. Naruto-kun me está abrazando. Me está abrazando. No te desmayes, no te desmayes, no te desmayes, no te desmayes. Inata repitió el mantra en su cabeza mientras su rostro se volvía escarlata. No otra vez, no otra vez, no otra vez, no otra vez aire. Dame aire. Por favor. Shikamaru suplicó mentalmente. Finalmente, el niño lo soltó. Shikamaru inmediatamente comenzó a jadear demasiado dramáticamente, mientras recuperaba el aliento. Yo, vi, lo que podría ser un dios, llamándome a la otra vida. Murmuró aturdido. Ah, vamos Shikamaru. No te abracé tan fuerte. Naruto puso los ojos en blanco. Inata todavía parecía estar aturdida de ensueño, pero se animaba interiormente por no desmayarse, por el abrazo de su enamorado. Bueno, por lo que entiendo, todos ustedes merecen un descanso por un tiempo. Sé que Naruto probablemente lo necesite al menos. Shikaku habló, llamando la atención de todos los estudiantes nuevamente. Tómese unos 20 o 30 minutos de descanso, y regresen aquí. Trabajaremos para mejorar su resistencia al genjutsu cuando vuelvan. Los tres shinobi ya sintieron con la cabeza al unísono, antes de salir juntos, dirigiéndose hacia un árbol. Shikamaru se derrumbó inmediatamente al llegar, lo que hizo que Naruto pusiera los ojos en blanco, y Jinata se riera en respuesta. Los dos luego se unieron al heredero del clan Nara en el suelo mientras se acostaban, mirando las nubes. Justo lo que necesitábamos. Más observadores de nubes. Yoshino notó, poniendo los ojos en blanco. Nuestro hijo es una mala influencia. Quizás. Shikaku se rió a la risa en respuesta. Pero eso podría no ser una cosa. Y también están frotando. Eso es cierto. Me gusta que lo sean, y desearía que se contagiaran más de él. Tal vez eso se desharía de su pereza. La mujer Nara le dijo a su esposo, con una sonrisa propia. Realmente trabajan bien juntos, ¿sabes? Simplemente parecen tener el deseo de ayudar al otro a mejorar. Probablemente trabajarían bien juntos como un equipo genin. Tal vez incluso mejor que tú y tus antiguos compañeros de equipo. El jefe del clan Nara estaba a punto de dar una respuesta sarcástica, pero una mirada de su esposa le dijo que sería problemático decir lo contrario. En cambio, permaneció callado y vio a su hijo acostarse en el campo con sus amigos. Ya sabes, ella tiene un punto. Realmente todos se están ayudando entre sí de una buena manera. Probablemente formarían un gran equipo. Shikaku se frotó la barbilla de la cabeza.